Jean-Marie Faustino de Freud y de Avelanche. Mejor conocido como yo. Déjenme decirles que este gallo nunca dejó de amar este hermoso deporte. ¿Lo corrompió? Yo no sería tanta gente. Necesitamos obtener esos votos. Esto es solo dinero. Mandela quiere conocer a ti. Avelanche usando una de sus armas favoritas. La broma. ¿Dónde ya se vio un candidato a presidencia hacer campaña sin una mujer al lado? ¡Cascón! Cuida de CBD para mí. Y no hace mierda. Yo soy su soldado. Y no hace mierda. No hace mierda. ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma en la noche! ¡Era broma en la batalla que me tocó contar! ¡Brasil contra el mundo! Estoy muy contento de tener todos aquí, este día importante. ¡Vamos a mucho más! ¡Vamos a mucho más! ¡Para terminará solo! ¡Era broma! ¡Era broma! I live for FIFA. I'm also pleased to announce that FIFA is entering the future. Politics is politics. Football is football. I don't have so much imagination. It happened like this.